. ¿Cuál tú es? Y pam 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 pam. Y pam 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 pam. Y pam 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 pam, ¿lo perro dónde están? Y pam 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 pam, ¿los palomos se embaran? Y pam 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 pam, ¿los tigres se activan? Y pam, 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 pam Los palomos se embalan Los palomos se embalan Los palomos se embalan Disculpa, pero tú no te hubieras hecho la lipo Se te ve lo dicho Se te ve lo dicho Mata pa' tu refil Y pam, 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 pam Los cueros donde están Y pam, 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 pam Los palomos se embalan Y pam, 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 pam Los tigres se activan Y pam, 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 pam Los palomos se embalan Los palomos se embalan Los palomos se enbalan Cuando, cuando, cuando se me sube arriba no se quiere afigar Conmigo una diabla, conmigo una malva A ella le encanta que le de su nalga Ella no tiene chicho, ella lo que tiene es un chinchón Manga pa' tu refil Manga pa' tu refil Manga pa' tu refil Y pam 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 Los güeros donde están Y pam 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 Los palomos se enbalan Y pam 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 Los tigres se activan Y pam 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 Los palomos se enbalan Los palomos se enbalan Los palomos se enbalan Que lo que DJ J Romes clean La Barbie DJ Carlos Hey, tercero cuatro El nine Cuarto estudio ��니 Conmigo Uno Cuartoabis